Este sábado, a partir de las 18 horas, bueno, por suerte vamos a poder volver a hacer competencia después de un año, porque casualmente el año pasado, no recuerdo si fue el 19 o la última que pudimos hacer después ya con todo este tema conocido de la pandemia, no se pudo hacer más actividad. Estimamos que puede haber unos 100 en total con los locales, quizás, ojalá haya un poco más. Lo que pasa que, bueno, como comentaba, esto hasta el día no sabemos, porque tienen que ir entregando, llegando quiero decir, y se anotan. Si bien también hay gente que viene, termina de competir y se retira, que es como el protocolo que me exigió la municipalidad que presentamos, así que irá terminando alguna categoría, se retiran algunos y entrarán otros nuevos. Por ahí ya pensamos para la próxima, tal vez, si se puede seguir haciendo, hacer alguna inscripción online. Pero, bueno, en el ciclismo tradicional, normalmente se utiliza a inscribirse el día de la competencia. Si bien ha habido carreras grandes cerca en el Gran Buenos Aires, no se comentaba ahí en Brance, en Roque Pérez, bueno, carreras muy grandes, y ahí lo que hacían era, como se hacen otras actividades, la inscripción previa, sistema online, y sale más económica la inscripción. Pero, bueno, acá, por el momento, va a ser tradicional, digamos. Son cuatro categorías, no más. Tenemos, en realidad, cuatro carreras, no más. Si bien en alguna hay dos categorías, que juntamos así para un tema de espacio y tiempo, y para que no se haga tan largo el espectáculo. Cada participante puede venir un solo acompañante, no se va, no se cobra entrada, tampoco público, asistente. Y, bueno, la utilización de barbijo, como se hace en todo momento, excepto en el momento, obviamente, que está por competir. Pero, bueno, ya pasamos todas las medidas, de acuerdo a lo que nos solicitó acá el comité local. Bueno, la utilización de barbijo, no se va a poder utilizar el vestuario, sí, lo sanitario, pero no el vestuario. Y, bueno, el distanciamiento social, para cumplir dentro del previo. Bueno, básicamente sería como se está haciendo en todos lados. Gracias. 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 Gracias.